No, hace más de un año y medio, dos años, ya vamos, que tenemos en las calles un desastre. Corremos de una esquina a otra para poder tomar un colectivo e ir a trabajar y nadie hace nada, ni la municipalidad, ni los vecinos. Entonces por eso decidimos que no se nos va a caer nada. Porque el colectivero me había dicho que era el último día que pasaban por acá por la esquina. Entonces para pasar lo que ya venimos pasando desde el año pasado, decidimos con mi hermana si ella me ayudaba porque yo me animo. Pero ella en medio como que le cuesta. Entonces le dije, si me ayudás, rellenamos los pozos que hay acá y en la esquina de Swayzer y Colombre, porque ya no se puede más. Y nadie nos escucha, nadie hace nada, mejor dicho. No somos los únicos, pero esperamos que alguien por lo menos responda en un año y medio que estamos así en el barrio. Y no es solamente eso, el tema de inseguridad. Por eso mismo también para poder ir a tomar un colectivo que no sabemos de dónde te están espiando para poderte robar. Entonces lo que queríamos es que nos escucharan, lejos de pensar que nos íbamos a filmar porque todo el mundo nos miraba, que le decíamos, nadie se acerca, pero bueno. Hoy estoy desarmada de mi columna y todo eso, pero bueno. Y ahora miro y me deprimo porque el pozo se volvió a hacer. Pero bueno, iremos a buscar más escombros y volveremos a rellenarlo otra vez. Es una cuestión de voluntad pura y las vemos con complicaciones incluso físicas. Bueno, ¿cómo hicieron ayer? Porque un vecino las registró, fueron a buscar escombros, ¿cómo lo trabajaron? Claro, estamos reparando el edificio que queda frente de la escuela primaria y teníamos mucho escombro y eran muy grandes. Entonces decidimos correrlo y vimos que había chicos para no poder perjudicar a los autos ni a nadie. Tampoco que una moto vaya saliendo por los adoquines grandes que había. Entonces con tierra y todo eso fuimos rellenándolo. Íbamos carretillas, no sé cuántas carretillas trajimos. Pero bueno, alguien lo tenía que hacer y decidimos hacerlo. Y se ve incluso que está puesto de la parte de escombros. Lo han tapado ustedes y gracias a eso no hay un pozo más profundo. Si no tenían que desviar, que no sabíamos si iba a subir arriba de la vereda, eso también. Tengo un sobrinito chiquito que lo llevo en el coche y si el colectivo desvía y se va arriba de la vereda, ¿qué hacemos? Porque todos quieren esquivar ese pozo. Y nadie desvía el colectivo, nadie dice para agarrar otro recorrido. Entonces por ese miedo también lo hicimos. Agarrar y rellenar el pozo para que no vayan a subirse arriba de la vereda. Bien, así como ustedes está el trabajo, la mano de obra, están también los vecinos que se lo reconocen, los han filmado también. ¿Cuánto tiempo reclamo tienen contado ustedes? Mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Pudiste filmar esta mañana también las columnas tumbadas ahí contra las casas? Hace aproximadamente, en la última tormenta, hace más de un mes ya. Y ahí están las columnas. No sé si son de cablevisión. Están las columnas. ¿Qué pasa con el domo, el domo de seguridad? El domo, bueno, desapareció. Desapareció y después desapareció la tapa y ya no tiene ni cable. Sé que se hicieron los reclamos, todo, pero estamos ahora sin la cámara de seguridad. De noche acá es tierra de nadie. Tenemos miedo, como todo el mundo. Bajás del colectivo y no sabés qué te va a pasar. Tenemos horas. Las horas de que estamos todos los negocios, pero todo bien. Después, chao. Estamos muy asustados. Incluso en esta esquina pasan muchos colectivos. Vemos el 110, 115, 142, 146, 112. Bueno, ¿y por qué pasan todos por acá? Porque ahora no pueden agarrar más por Swayzer tampoco. Porque Swayzer es directamente un solo cráter hasta donde termina la calle. Es un desastre cómo están las calles. No se puede más. Y de esta manera, yo lo único que vi anoche fue cuando las chicas estaban haciendo ese trabajo y lo primero que se me ocurrió, le dije a mi hermana, por favor, le digo, filmame eso que se lo mando a Canal 3. Lo único que se me ocurrió. Y entonces mi hermana se encargó y lo hizo. Por eso hoy, gracias a ustedes, que vinieron a tomar medidas de esto. Bueno, decían que hace mucho tiempo. No, no, no. De mucho tiempo, de mucho tiempo. Hace seis meses atrás también hicieron. Ustedes mostramos que el colectivo quedaba colgado. Hubo un arreglo, al otro día llovió y chau, arreglo. O sea, no duró nada. Y bueno, hoy la lluvia, el escombro que pusieron ellas ayer, la lluvia lo favorece porque se va. Ese pozo mañana con el tema del agua que ahora está viniendo, porque inclusive las cloacas están tapadas y el agua también se junta ahí, se termina de romper más rápido. Mañana ese pozo está de nuevo otra vez destapado. Bueno, les agradezco, señor. Usted también se había acercado por lo mismo. Entiendo que es una situación que los tienen medio cansados ya. Sí, obviamente, la verdad que ya hicimos muchos reclamos, nadie te lleva el apunte, se fue una intendenta, vino una intendente que le teníamos mucha fe y nos defraudó también, porque pensamos que por lo menos iban a venir a dar una vueltita para observar cómo está nuestro barrio. Nuestro barrio hace 35 años que vivimos acá, donde todos nos juntábamos a compartir hasta la cena, armábamos las mesas en la calle, ya no nos podemos ni sentar en la puerta. Es una vergüenza. La verdad que no sé a quién llamar, porque la verdad que necesitamos de que alguien se haga cargo y responsable, porque nosotros tenemos todos los impuestos al día, porque somos laburantes y porque a vos te parece que dos mujeres de la edad de ellas tengan que venir a levantar una carretilla para poder tapar los pozos. ¿Dónde están los municipales? ¿Dónde están los empleados municipales? Arreglando plazas en el centro. Nosotros también tenemos plazas y mira cómo están. ¿Para qué la usan las plazas? Para fumar, para enviciarse, para eso. Y ni los chicos pueden ir a la plaza. Cuando ustedes hacen reclamos, ¿qué les dicen cuando hacen reclamos y reiteradas veces llaman? Que esperen, que esperen, y que esperen, y que esperen. Hace 20 años que vivimos esperando. Hoy sabemos que no hay presupuesto y que hay que esperar 3 meses para que se organicen, pero mientras tanto no estamos viviendo todo esto. Acá vienen solamente una vez cada 4 años. Acá se arriman los políticos una vez cada 4 años, cuando necesitan los votos. Después no pintan más. ¿Recuerda eso, no? Lo que pasaba en marzo, abril del año pasado. Esta es la esquina donde se paran todos los políticos. Todos los mismos políticos que están, que estuvieron y que van a seguir estando, son los que vienen a buscar votos nomás. Acá se arma el casebo, la carpita, todo. Acá se arma todo. ¿Y la vecina? Lo de la vecina no es chin para nada, para nada. No es chin para nada. No es chin para nada. Nunca se... Es un gordo así grandote, que la verdad, da vergüenza. No suma nada. No es capaz de sacar la cara por todos nosotros. Bueno, igualmente, Dios, se los nota bastante unidos. Miren cuánta gente se ha juntado hoy, a pesar de que llueve, que no es el mejor clima, es la hora del mediodía, la hora del almuerzo. Muchos se están trabajando, se han hecho un tiempo para venir aquí. Bueno, y ellas, lo primero, felicitarlas, más allá de una cuestión de un reclamo, está también el hecho de voluntad propia de salir por su cuenta, ¿no? Sí, sí, ahora no solamente vamos por eso, vamos para una reunión por la inseguridad también, pero lo que pedimos es el apoyo de los vecinos. Que no tengan miedo, que no tengan miedo, porque si no, no vamos a hacer nada. Si nosotros no nos unimos, tenemos un grupo de WhatsApp donde nos informamos dónde están robando, dónde no están robando. Llaman cuatro motos que desaparecen en el barrio. La comisaría no puede hacer nada. El otro día hablamos con un patrullero que pasó, que no sé si es del comando, dijo que indudablemente le da vergüenza los compañeros, pero no pueden hacer nada, porque si las leyes no cambian, tienen zonas prohibidas, como ser Martínez de Estrada, no pueden pasar. Le dijimos que íbamos a romper el Wi-Fi que había en la plaza, porque le robaron a todos los chicos en la plaza. No podemos llevar a nuestros hijos, nuestros nietos a la plaza. Y dijo, señora, la llevo presa a usted. No es justo. Si nosotros lo que queremos es la tarde, cuando yo vuelvo de trabajar, están todos apostados ahí, viendo la presa que van a agarrar en la plaza. Que por favor alguien haga algo. La comisaría no existe. Bueno, me quedo con esta imagen de ellas, de Silvia y Viviana, y el reconocimiento de los vecinos, creo que merecen también un aplauso. Cuando muchas veces el Estado no está, no viene, se reclama, y no se tiene respuesta, pasa esto. Ciro, Feni, la voluntad de los propios vecinos, tomaron una carretilla, una pala, dos hermanas mellizas, incluso una de ellas con problemas en su columna, y salieron a bachear las casas de las minas, bacheadas en el 7 de septiembre, que se han llevado este aplauso, este reconocimiento de la gente que comparte el barrio con ellos. Bueno.